Hola amigos del canario, la cocina de Tori Mas le trae hoy un nuevo video, una receta sabrosisima, muy cubana, se trata de las costillas asadas de cerdo al horno, esto es una delicia y he dicho que es cubana porque le he puesto el adobo típico que usamos los cubanos, si les gusta esta preparación, esta receta, les pido por favor me regalen un dedito para arriba, un me gusta, se suscriban al canal si no lo han hecho aun, ya saben que es gratis y lo compartan con sus amigos en las redes sociales, ahora si los dejo con el paso a paso, así que ¡alganza el video! Ya ven que estoy frente a Costco, así que los invito a que me acompañen, ¡vamos! Aquí tengo este costillar, me parece excelente así que me lo voy a llevar, voy a necesitar comprar ajo, así que voy a tomar una bolsa de isla, entre las especias que voy a usar, esta la pimienta negra, como ya se me acabó la que tengo en casa, la voy a comprar. ¡Vamos! 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 Ahora voy a comenzar a preparar el mojo con el que voy a dobar las costillas, Voy a poner todos los ingredientes en esta vasila y los voy a unir. El orden que se pongan no es importante. Este es el comino, primero puse ajo, aquí va la pimienta negra, el orégano, la cebolla, la sal, el jugo de limón y el jugo de la naranja. Y los integramos. Vamos a adobar las costillas y me voy a ayudar con esta brocha para que me sea mucho más fácil. Lo voy a voltear para colocarle igual el adobo por la parte que se ve el hueso. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a cubrir la bandeja con un papel film y lo voy a llevar al refrigerador y lo voy a dejar ahí toda noche para que absorba todo el sabor del mojo que le he adicionado. Si usted no tiene tanto tiempo con una hora es suficiente. Está cubierto así que lo llevo para el refrigerador. Bueno ya pasó toda la noche nuestro costillar de cerdo en el refrigerador así que ya absorbió toda la sustancia, todo el adobo, le voy a retirar el papel film en un momentico. Le voy a adicionar un poco de sal y pimienta. Esto siempre se debe hacer, repasar la sal y pimienta ya que pierde mucho en la cocción. Ahora por el otro lado vamos a repetir, voy a hacer un pequeño corte para lavar mis manos. Ya voy a poner las costillas de cerdo en el horno que está previamente precalentado a 500 grados Fahrenheit o sea 260 grados Celsius y lo voy a dejar por 20 minutos. Pasaron 20 minutos y voy a retirar el costillar de cerdo del horno para cubrirlo con un papel aluminio. Ya tengo la bandeja cubierta con papel aluminio y lo voy a llevar nuevamente al horno, esta vez a una temperatura de 350 grados Fahrenheit o sea aproximadamente 180 grados Celsius y lo voy a dejar por 1 hora 40 minutos. Bueno ya las costillas de cerdo asadas al horno estilo cubano ya están listas, así que no me queda más que invitarlos a que las preparen en sus casas, las disfruten y si les gusta esta preparación, esta receta, les voy a pedir de favor que me envíen en sus comentarios fotos de cómo les quedó, me escriban su opinión y ahora sí que los voy a dejar. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3